El turismo fue el sector más afectado debido a la pandemia del COVID-19. Muchos tuvieron que reinventarse e ingeniárselas para vender esta temporada, bajando los precios, haciendo campañas en redes sociales y videos en conjunto con Cernatur, incentivando sobre todo la visita al turista nacional. Se ha motivado la visita de turista nacional a la región, pero ustedes saben que eso no va a depender de la buena voluntad que tenemos nosotros y de las campañas que hagamos, sino también de la realidad que está viviendo Santiago, que es fundamentalmente el que mueve, digamos, hoy día el motor sanitario. Sin embargo, los viajes a México y República Dominicana se han vendido bastante, sobre todo a extranjeros del territorio nacional. En este momento soy la única agente de viaje en Punta Arenas que está presencial. Desde que comenzó la pandemia he seguido trabajando. Obviamente cuando pasó esto se emitió muy pocos boletos, pero ahora todos los días hay ventas de pasajes y los que más están comprando son dominicanos, colombianos, paraguayos, venezolanos y haitianos. A pesar de que los viajes internacionales se han vendido considerablemente, el turismo nacional está teniendo una fuerte crisis. Según la presidenta de ASA Tour, a pesar de estar haciendo todo lo posible para fomentar el turismo, esto se escapa de sus manos, ya que todo depende de la situación sanitaria que es la que los restringe. ¡Gracias!